Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo el sobre de Partyback, lo voy a abrir en escondite, también decirles que no se si este video lo estan viendo como un clip al final de un video o si pues lo traiga como video solo, pero me gustaría que dejaran su like, que comentaran y se suscribieran para llegar a mas gente y hacer la comunidad cada vez mas grande, así que bueno gente espero su apoyo en este video y pues vamos a abrirlo de una vez para ir a hacer aquí el escondite por posición, va a ser de jugadores especiales por posición, también decir que me salió, abrí la Partyback el otro día y me salió un jugador bastante interesante, de hecho muy sorprendente que lo subí a twitter, perdón a instagram para que vayan a seguirme en instagram, ahí está la cartita, se van a sorprender realmente con la carta que me salió, vamos por portería espero no sea un portero, uy pensé que era mandanda eh, pensé que era mandanda, un Mbavu, wow Mbavu que rápido salió pero Mbavu es top, Mbavu es top gente, top, 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 uy aquí solo hay un problema y es como lo meto, realmente se me complica darle química a este Mbavu, habrá que ver, habrá que ver si puedo darle química, no lo sé, no estoy seguro, la verdad dudo que le pueda dar química, voy a ver opciones realmente, para ver si hay, es que realmente Mbavu es una carta muy difícil de linkear, muy difícil pero me gustaría usarlo en el equipo porque es muy, muy bueno, muy bueno, vean los laterales derechos que tengo, Mbavu, Bruno Pérez, Tabernier, tengo laterales derechos por montón y todo es muy tope, Tabernier es top evidentemente, Bruno Pérez súper bueno, Mbavu también, muy buenos laterales derechos tengo aquí en el equipo, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y les conseguí hasta la recusión. Bueno gente, este clip se lo voy a poner después del video de la Party Back porque fue muy, muy pequeño la verdad ese clip, entonces para que sea un poco más extenso vamos a abrir la recusión del día de hoy, los 5 jugadores especiales más 85, también salió una ascensión de objetivos, obviamente recomiendo hacerlo porque pues al fin y al cabo son 1.88 gratis, es complicado sí porque te pide bastantes victorias, te pide 15 victorias, pero pues yo creo que al fin y al cabo pues lo pueden sacar ¿no? no, tampoco es un jugador más imposible, así que se lo recomiendo hacer y pues vamos a empezar a calentar la máquina con este pack de oro especiales, que es de un SBC, el SBC honestamente creo que no vale la pena porque está más caro que lo que vale el sobre, pero de todas maneras siempre me los hago, pues nada más para sacarme jugadores de encima porque muchas veces tengo demasiados jugadores, entonces me gusta irlo sacando ¿no? también están los player picks de más 81 que volvieron, esos están bastante, bastante bien, vamos a abrir esto, están también un evento especial con jugadores pues como tipo los mejores de cada evento, bueno camina ¿eh? camina, habrá que ver qué media es, ay no, ay esto ya no pinta muy bien ¿eh? ah, if, 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 ok, uy, 88 if, 88 if, no está nada mal ¿eh? ahí hago aspas 88 if, no está nada, nada mal, media muy alta y if, esto me puede ayudar mucho si es que sale un player pick de icon o lo que sea, para entregarlo está súper top, súper, súper top, ya valió la pena haberlo hecho que me salió por 25 mil moneditas el sobre, Mbappé, me pipes repetido, me ande pregiش google.com Mbappé repetido Mbappé repetido Mbappé repetido Mbappé repetido, y ahora que hago se descarta se van a tener que entregarle algún SBC pero no hay ningún SBC interesante mbappé repetido Y luego tuvo que ser el de la Champions, donde salió el oro normal para poderlo mandar al club. Mbappé repetido, no me lo puedo creer. No, pues este sobre evidentemente valió 3.000 veces la pena. Vean, es Mbappé repetido. Obviamente voy a caer con mi Mbappé porque es el de MC, pero brutal. Y aspas, no estuvo mal, no estuvo nada mal. Así que bueno gente, déjense un like en este video y pues suscríbanse gente y hasta la próxima.